El pan que un día amasamos Aquel vino que probamos Se fue de nuestras manos Nos hizo falta mucho tiempo De caminar la lluvia De hablar un año entero De bailar tú y yo un bolero Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa Dedicarse a la locura Inventar una aventura Describirte los antojos Abrazo con cien pies Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo Por vivir Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa Para andar en una playa Mi vida entera Que de blanco te vistieras Y en verdad Y en verdad Me conocieras Que me abrazo con cien pies Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo